¡Hey players! ¿Qué tal? Bienvenidos al primer Lonzo Raids Battle Goal Tournament del 2019. Como siempre antes de comenzar este video les recuerdo que tenemos un sorteo en curso que al llegar a los 3.000 suscriptores vamos a sortear 3.000 monedas en el canal. Nada más tienen que seguir el link que está acá en la descripción, tienen que ser lo que hice el video y listo, están participando. Me han confirmado solo 16 personas, por lo cual va a ser un torneo bastante rápido. Así que yo no me imagino que entrar ahí puedes ver 300 o 200, me refiero a 30, ¿no? Vamos a ver con qué nos topamos el día de hoy. Ok players, ya somos aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 personas y otras 4 más que no sé dónde están. Realmente el torneo ha tenido bastante acogida, así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Bueno, comenzamos con el primer combate con nuestro primer competidor, Jorge. Bien, primer combate de Ultraliga, Geratina versus Se Salió. ¿Quieres continuar así con este lag? Yo estoy apretando a ver lo que sale. No parece, fújimo. Bueno, creo que comenzó. Yo spameo nomás, yo spameo a ver qué sale. La primera guerra de dragón del torneo contra Lugia. No debería hacerle mucho daño, pero igual tenemos que lanzar algo. La pensada del día. Primera guerra de dragón versus Lugia. Este combate va a ser eterno. Tres ataques al lado seguidos y vencimos a Lugia. Vamos a darle con todo, vamos Geratina. Un escudazo en la cara. Bien, no es muy eficaz, no es muy eficaz. Esta acá puede significar la game. La primera por lo menos. Corte psíquico, vamos, córtalo, córtalo. Macham, creo que la zona ataca porque se la geó. Puño dinámico versus Cresselia, no es muy eficaz. Y vamos a terminar dándole a este Macham. Por favor, dime que le damos, le damos. Rayurora versus ese World Rain. No tiene escudos, vamos a tratar de cargar aunque sea el terremoto. Ahora con Surf y vamos con todo, con World Rain. Y le ganamos, creo. No falta, falta, me falta un poquito y listo. La primera victoria. La segunda pelea del día de hoy. Lugia versus Geratina nuevamente. Encima es a Lugia. Pégale, Geratina. Nunca he visto una Geratina tan floja. Vuelve a la Geratina nuevamente a otra Garra de Dragón. Arañalo. Pégale. Míralo mal, pero muévete. Vamos a seguir pegándole a este Binazor. Y ganamos la primera batalla contra el enemigo Jorge. Estamos moviéndonos del lugar porque ha habido tanto lag. Vamos a ver qué tal nos va en el parque del enfrente. Nos hemos vuelto a mover. Estamos acá con... Cristian. Vamos a spamear esta Garra de Dragón antes que salga. Y la tenemos antes que el Flygon. Un escudo menos. Es un terremoto. Ok. Debería haberlo cubierto. Definitivamente. No, no me digas que está con lag. Vamos a mandarle la tercera Garra de Dragón antes de que pueda lanzar otro terremoto el Flygon. Ah, no. ¿Qué tal baiteo? Antes que la pudiera cargar... Se murió. ¡Otra Garra de Dragón! Vamos. Esa hieratina está que arde. Es un Dragonite. Es un nobel esperado. Hace muchísimo daño. Pero si yo logre enganchar, el Rayo Aurora podría ser lo mejor del día. Vamos. Es el Rayo Aurora y le hace súper eficaz y ganamos la pelea. Ok. Nos vamos por el segundo combate. Va a tener que pronunciar la prueba. La Garra de Dragón versus Armando. No le hace mucho daño. Que me caiga directamente el ataque de Drop Pulso no es muy eficaz. Ha cambiado de Pokémon contra Mewtwo. Pero eso no fue lo mejor porque lamentablemente Geratina tiene ataques de tipo fantasma. Apuros básicos. Garra de Dragón contra Mewtwo. Rayo tampoco era eficaz. Otra Garra de Dragón. Vamos con todo. Los Psíquicos rematan a todos los Pokémon de tipo planta. Y además, si le metemos el Rayo Aurora... Bueno, no tuve tiempo de meter el Rayo Aurora. ¡Y es GG! Ganamos la segunda batalla del día. Gracias. Felizísimo. Comenzamos el combate Geratina versus Drifling. Bueno, tiene burbujas. No pareciera ser un buen ataque. Vamos con esa Garra de Dragón. Con todo. Vamos a meterle esa Garra de Dragón a Drifling. Vamos a ver qué tanto daño le vamos a hacer. No le hacemos nada de daño. Vamos a dejar que ese ataque pase. Vamos a ver cuánto daño nos hace. Pero también el Pokémon, pero muy mal. Porque vamos a entrar de frente con él. Cambiamos contra Swampert. Vamos a lanzarle de una vez el Surf también para hacerle gastar algún escudo. Aunque no dio el lucho como salta. Vamos, que le podemos lanzar el terremoto con todo. Y debería de caer ese Blastoise. Vamos a ver. Y cae. Vamos. Un Blastoise menos. Vamos a meterle un Surf. Y con eso debería caer completamente este Charizard. Y no es suficiente. Sí que sí, hasta muerto ese Charizard. Y es GG. La primera batalla la hemos ganado. Listo, comenzamos el segundo combate. Vamos a lanzarle de una vez la Garra de Dragón para ver qué tanto daño le hace. Tiene un Magneton, ok. No está nada mal. Y no le hace muy eficaz el Magneton. No le hace mucho daño. Vamos a seguir adelante. Entonces, vamos. Ok, se ha cubierto. Se ha cubierto otro escudo más. Vamos a seguir dándole Garrumbría. Vamos, Geratina. No te canses de dañarlo. Pucha, se me fue un escudo. Vamos a ver qué tanto daño le hacemos. Y no es tan eficaz, pero tampoco es muy poco eficaz. Vamos a seguir con el tan esperado Swamper. La vieja con Fioles nunca falla. Buenísima Bomba Lodo. Espero que su Charizard no haya cargado nada. Porque si no es GG para mí. Nos queda uno más, que es el Charizard. Vamos, vamos, vamos. Que no cargue nada. Que no cargue, que no cargue, que no cargue, que no cargue. Y cargó. Uno a uno. Esto es un empate para los dos. Listo, comenzamos la tercera batalla. Está súper reñido. Vamos con Geratina nuevamente contra Meganium. Tenemos la Garra Dragón contra la Meganium. Y le damos... Bueno, vamos a poner escudo porque tengo miedo. Tengo miedo. Ya está. Tenemos la Meganium eliminada. Vamos a meter una Garra Dragón antes de continuar. Ponemos a Swamper nuevamente. Y... No sé. Hidrocañón. Me baiteó totalmente. Vamos a tratar de cargar nuevamente ese surf. Por favor, cárgate. No te cargas. Vamos con todo. Y se cubre. Pero Hidrocañón en toda la cara. Y... Sí se puede. Sí se puede. Un surf en toda la cara. Un surf. Genial. Geratina nuevamente. Vamos a tratar de quitarle lo máximo que podamos. Garra Dragón. Y le hace súper eficaz. Y con eso muere el Geratina. Una Garra Dragón que no hace muy eficaz. Que no hace muy eficaz. Tenemos que meterle lo máximo de daño en poco tiempo. No hay más chance. Y le hacemos súper eficaz. No. Hijo. Le puede ganar. No. Ganamos la semifinal. Vamos. Listo. Nos vamos a la final. Finalmente mi torneo tengo que ganar. Nos vamos contra Mosibenji. Geratina versus Lapras. Vamos a ver qué tanto daño le podemos hacer al principio. Con la Garra Dragón. No lo voy a defender. Yo creo que Lapras no es un buen Pokémon. Me he equivocado de nuevo. Carga de nuevo. ¿Por qué no estás cargando? Ahora vas a aprender lo que de verdad es un ataque cargado. Con todo el daño posible. Y es un baiteo total. ¿Por qué era terremoto? Oh. Geratina. Ok. Tenemos a Geratina. Tenemos un ataque surf. Ahí a ver si ya está. Lo baiteamos. Lo baiteamos. Garra Dragón. Nuevamente vamos a ver qué tanto daño le podemos hacer. Si queremos ganar esta partida tenemos que poner el escudo. Y otro escudo. Ok. Escudo contra escudo. Dime que sale otra Garra Dragón. Sale otra Garra Dragón. Sale otra Garra Dragón. Sale otra Garra Dragón. Vamos. Es terremoto. Y el Sigil me ganó la primera. Muy bien. Nos vamos por la segunda batalla. Hemos cambiado la estrategia. A ver qué tal nos va. Vamos a enseñarle lo que es una boss cautivadora. Y cambia de Pokémon porque se le está liando que no está funcionando. Vamos a ver si crecerle le puede dar. Vamos a meterle de una vez la Garra Dragón. Y nos bajamos a la prasa. Ok. Le quedan solo dos Pokémon. Vamos. Es otro Geratina. Bueno. No sé qué tan bueno podría ser esto. Vamos a meter una Garra Dragón. Bien. Tenemos que jugárnosla. Esa es la final. Ya no hay más que hacer un escudo. Vamos con todo. Otra Garra Dragón. Por favor. Esta vez tiene que enganchar. De la nada otra Garra Dragón. Bien. No puso su Garra Dragón. Y por eso pude lanzar una más. Y con eso lo podría destrozar. Y lo destrozo. Y lo destrozo. Ok. Vamos a ver qué es terremoto. Y... ¿Qué rayos puede ser? Ok. ¡Anda! ¡Oh, no! Bueno, tenemos la oportunidad. Todavía hay chance. Rayo Aurora. Vamos. Rayo Aurora. Tiene que ser súper eficaz. Si Rayo Aurora es súper eficaz. Le hacemos todo el daño del mundo. ¡Es súper eficaz! ¡Le hemos ganado la segunda batalla! ¡Vamos! Muy bien, comenzamos. Explore versus Meganyu. De caro haber elegido un Pokémon totalmente extraño. Viene un ataque. Planta feroz. Y es súper eficaz. ¡Wow! Y no le hace mucho daño, ¿eh? No le hace mucho daño. Otro titular antes que... No se pudo. No se pudo. Typhlotion. Vamos. ¡Uy! ¿Por qué no te pones? ¿Por qué no lo haces? Nos vamos. Un Pokémon cada uno. Vamos a seguir atacando. Esta vez es Geratina. No puedo creer. Lo perdió. ¡Bájalo! 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 Así que bueno, esto fue todo por este torneo. De verdad, me la pasé súper bien. Nuevamente tuvimos unas grandiosas batallas junto a personas que no conocíamos. Estrategias totalmente nuevas. Toda la acogida que tuvo este torneo, la verdad, nunca me lo imaginé así. Yo siempre me imaginé 16 personas, pero 34 personas vinieron el día de hoy. Y la verdad, les agradezco a toditos por haberse dado el tiempo de haber venido. No se olviden de decirme acá abajo en los comentarios si es que les gusta este tipo de videos para poder hacerlos un poco más seguidos en el canal. Así que nada, ya saben que si les gustó el video, compártanlo. Si no está suscrito, suscríbanse. Y no olviden dejar un espectacular like para que les salga SHINY. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¿Alguien dijo torneo de Master League?